Seguro te has planteado comprarte una freidora de aire o puede que ya la tengas y te hayas planteado la pregunta de ¿Qué se puede hacer aparte de unas papas fritas y de un pollo frito? A lo mejor podría hacer un pescado, podría hacer una carne, ¿qué otras cosas puedo hacer con este maravilloso aparato? ¿Y qué pasa? ¿Dictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en Producto Watafook odiamos que pierdas tu tiempo. Por eso, en el video de hoy te queremos hablar de qué puedes y de qué no puedes hacer en una freidora de aire para que tengas toda la información necesaria y puedas conseguir la que mejor se adapte a tus necesidades y sepas si de verdad sirve para lo que tú quieres hacer. Y vamos directo al grano sin perder mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer con nuestra freidora de aire? Bueno, pues lo principal obviamente que son las frituras, como patatas fritas, pollo frito, pueden ser unas alitas, pescado rebozado y todo tipo de alimentos que estén empanados. Pero, aunque no lo creas, podemos hacer muchas otras recetas, como panecillos o bagels. También podríamos hacer unas mini pizzas y todo lo que lleve queso por encima. Aunque la verdad es que algunas personas no lo recomiendan mucho porque después limpiar el queso es un poco difícil. Por otro lado, si no tienes una tostadora, puedes usarla para tostar tu pan o tostar tus sándwiches. Sí, aunque no lo creas. También hay gente que lo usa para hacer tofu marinado, dándole una textura crujiente por fuera y más suavecita por dentro. Puedes usarlas para hacer postres como churros, rosquillas, tal vez donuts, leche frita e incluso hay gente que la usa para hacer bizcochos. En fin, definitivamente la freidora de aire es un aparato súper funcional. Este aparato es súper versátil, pero ¿qué es lo que no podemos hacer con él? Pues la verdad es que todo tipo de alimentos que boten demasiada agua cuando se están cocinando no son una muy buena opción para el air fryer, como pueden ser los vegetales. Y esto porque el resultado no quedará crujiente y también puede llegar a ensuciarse en exceso. Por otro lado, también alimentos como el arroz, que obviamente necesita mucha agua para hacerse, pues no son una muy buena opción para usarlo o para hacerlo en el air fryer. Y como ya lo mencionamos antes, hay personas que no recomiendan mucho las recetas que tienen mucho queso por encima porque se funde y termina impregnando un poco la máquina. Recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video de cómo elegir una freidora de aire de una manera correcta. Y buenaditos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. ¡Un saludo!